...de Quínoa, a la cabeza de la Asociación Nacional de Productores de Quínoa, NAPQI, donde Javier Martínez, también está de la Cámara Nacional de Productores de Quínoa, y otros productores. Saludar al representante de ICA, don Santiago Vélez, quien nos acompaña en esta oportunidad de la Procuración Internacional. Otras autoridades, diputados, diputadas, alcaldes, organizaciones de productores de Quínoa, acá nos hemos reunido dos instituciones del Estado Autónico Nacional de Bolivia, sobre el cual quiero mencionar, Autónico, que es la empresa del Estado dedicada a lo que es el tema del turismo, y el Centro Internacional de la Quínoa, que es la entidad oficial del Estado Autónico Nacional de Bolivia, en el tema de la Quínoa. Gracias, dos instituciones, gracias a la iniciativa de nuestro hermano presidente Evo Morales, de nuestro ministro César Tocaico, hoy nos hemos reunido para firmar este convenio en ese propósito de lo que es incentivar uno, el consumo de Quínoa a nivel nacional. Sabemos muy bien de que la Quínoa, como lo dice el Scott, el grano de oro, el grano sagrado, un grano milenario de hace 8 mil años atrás, hoy por hoy está evolucionando a nivel internacional. Hoy por hoy nuestra Quínoa está conquistando nuevos continentes, pero también nuestra Quínoa tiene que seguir conquistando en Bolivia, Bolivia tiene que seguir consumiendo mucho más Quínoa. Hoy el consumo per cápita de Quínoa en Bolivia alcanza 1.5. Es bajo, hermanos, tenemos que subir este consumo de Quínoa. Pero también es importante de que mediante Voltur podamos llegar a los diferentes municipios del circuito turístico de la Quínoa para conocer nuestra belleza turística que tiene nuestro país. Realmente, yo lo decía el alcalde de Ayuaio, el alcalde de Salinas, esas potencialidades turísticas que tienen nuestros departamentos, nuestros municipios, mediante esta promoción vamos a hacer de que se conozca mucho más Bolivia. Vamos a ver en estos municipios la culinaria, la gastronomía en base a la Quínoa, la artesanía en base a la Quínoa. La Quínoa, alimento natural, ecológico, alimento sano, cómo no va a ser consumido por los que van a recorrer la luta turística. Podremos ver, seguramente, en los municipios, desde la pisara con carne de llama, desde el pan de quínoa o pan de cañagua o el refresco de cañagua, alimento natural. Ese es el objetivo de nuestro convenio, de que nuestra población, quienes van a elegir estos circuitos turísticos, puedan adquirir productos 100% naturales. Quiero hacer la invitación a toda la población boliviana, también a la población internacional, y Montur, ya lo he dicho, estos circuitos los van a promocionar a nivel internacional. Entonces, pues, creo que es la oportunidad que sea un buen inicio. Estamos seguros que vamos a tener resultados. Tenemos dos sultas, perdón, tres sultas, dos sultas en el departamento de La Paz y la otra sulta que es el departamento de Oruy y Potosí. En La Paz, Ayuayo, Humana, Patacamaya, Puerto Pérez, Los Andes, El Oruro, empezando desde el municipio de Toledo, Santiago de Andamarca, Oriloca, Pampullanas, Pampullanas, La Atlántida Perdida, aquí es el alcalde. Estaremos pasando por Quillacas, Zoveo, una población de Salinas, llegaremos hasta Salinas de Gats y Mendoza, después nos vamos a Salado Lluna, al municipio de, a los municipios del departamento de Potosí. En ese propósito, señora gerente de Potosí, realmente, juntamente acá con los alcaldes que nos acompañan, estamos seguros que esta sulta de la quinoa va a poder integrar y fortalecer lo que es la producción de quinoa y lo que es la actividad turística de los países. Muchas gracias y que sea de mucho éxito y felicidad a quienes estamos acá presentes.